Catalina Catalina dijo que me amaba Y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta china Nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Hizo mágica la siesta Con papel, cigarrillo Fabricamos dos anillos Rompamos flores en la galería Mientras tú lo cabrías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre serás Será como tú quieras Será mejor Morir de amor Subiremos en la autopista Si al oeste Me decías Podrás mirar Al horizonte Y ver el sol Cuando se esconde Nos besamos Nos besamos Nos besamos Sobre un puente Y aprendimos Y aprendimos Y aprendimos A volar Y aprendimos Sigue tu camino Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Sigue tu camino Y así Libre Serás 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 como tú quieras Serás Serás Mejor Morir de amor Será Serás Serás Es decir Serás